hola cómo están bienvenidos al canal quise dejar un poco no sé si escuchan que está lloviendo aquí afuera no me van a dejar mentir que cuando está lloviendo cuando hay este tipo de climas buscas una fragancia que se comporte con esto que queremos conservar con los días lluviosos el suéter caliente estar en un lugar acogedor o acercarte a la calefacción o estar en casa o ir a trabajar no sé qué actividad tengas pero buscamos una fragancia que se comporte que vaya y que te sientas cómodo que estés muy a gusto y que también proyecte delicioso y sea acorde a esta a esta estación del año no el día de hoy me estaba generalmente no no creo que no les he compartido no compartió mucho de mí pero pues generalmente se me viene el momento el tema y me gusta prepararme y sentarme aquí ante la cámara y platicarles de fragancias abro mi vitrina y veo que sería que es buena idea mostrarles y contarles claro que sí me encanta este nutrirme de información de las fragancias etcétera para darles a ustedes datos curiosos interesantes y cosas que sean certeras sobre una fragancia claro que sí pero no no trabajo mis vídeos con mucho tiempo no tengo un guión o sea esto esta pasión que tengo me encanta a disfrutarla como como viene como viene de mi mente de mi corazón y de mi pasión por las fragancias hoy que estaba decidida grabar un vídeo dije de qué vamos a hablar voy a ver qué qué tema podemos abordar empieza a llover y dije excelente vamos a hablar de perfumes ideales para esta estación del año ideales para qué para que la gente cerca de ti y tú misma lo disfrutes vamos a hacer entonces este vídeo de seis fragancias que recomiendo ampliamente en climas en climas lluviosos entonces vamos a comenzar con la primera una de mis favoritas vamos a darle el primer lugar bueno digo la primera mención aquí una de mis favoritas y ya has visto mis vídeos sabrás que soy una fiel fiel compradora seguidora y amante de las fragancias que hace el señor jimmy chu una de mis favoritas déjenme darle aquí una limpiada porque luego las estoy manipulando y están todas vamos a ponerla presentable este se llama illicit es de jimmy chu esta fragancia tiene caramelo tiene es una es una fragancia ámbar floral es a mi helado dulce una salida un poquito cítrica pero lo que va a predominar en la fragancia es un caramelo una miel sin rayar lo gourmand sin ya sin rayar en este pastelillo déjenme ver ya se había tardado mi perro en estar llorando en un vídeo déjenme abrirles la puerta ya volvimos entonces les comentaba que illicit tiene una salida con una naranja amarga caramelo tiene esta naranjita si le da un toque este es el toque que les comento de la salida cítrica pero lo que te vas a quedar es una miel deliciosa este caramelo increíble duración fascinante de un más de las 8 horas yo me lo llevo a veces lo he puesto para ir al trabajo a la oficina y me dura todo el día desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde 4 de la tarde siempre está presente este es un perfume digno de utilizarse en días lluviosos en días de invierno yo no la recomiendo para el verano para el verano este donde te derrites porque si es no es invasiva no es una fragancia invasiva de esas intoxicantes pero se lleva mejor en el invierno entonces traten de utilizarla yo la recomiendo para esta estación del año la siguiente es esa señorita que su hermana yo no la tolero pero ella sí chalimar sufle amiga fanny si me estás viendo en argentina sé que tienes ganas de probar chalimar sufle me lo has comentado corre a probarla este es un pastelillo de limón ligeramente dulce tampoco es una fragancia gourmand este tiene un poco el sello de chalimar como que quiso tener ese cuero y ese incienso pesado lo que predomina en el chalimar sufle es el limón es un floral blanco almizclado bastante empolvado si el perfume si es bastante empolvado se presta excelente para el invierno para los días lluviosos tú te pones de esos momentos donde te metes a bañar sales te aplicas el chalimar te vas a ver una película te pones tu cobija o incluso también si vas a salir si tienes una cita después del baño es delicioso el performance que tiene esta fragancia en tu piel pruébenla el tercero que les tengo es joss cavalli de roberto cavalli esta es una fragancia no es la fragancia económica de la que les estoy hablando pero es económica también no es muy costosa tiene una excelente proyección dura bastante desde que la aplicas está constante las siguientes tres horas muy constante es un floral blanco amaderado con neroli esto es lo que notas en la fragancia es muy bonita la botella muy bonita es el neroli es esta flor una flor blanca sientes una otra florecita que que también se está escapando el nombre también es blanca tiare flor de tiare algo así se llama muy floral pero muy acogedor también esta es la palabra para todos los todos los perfumes que les voy a mostrar el día de hoy tiene muy buen comportamiento en el día lluvioso pruébenlo también otra joya joya de armani esta es la versión si o de parfum la intensa eso es la que salió en el 2021 en esta fragancia yo creo que se hizo pensando en los días lluviosos se hizo pensando en que te vas a poner que vas a que perfume vas a usar en el invierno para este tiempo está creado la fragancia siento yo es afrutado sientes ámbar es también amaderado pero la combinación de todas estas notas lo hacen un perfume dulce muy intenso muy sofisticado este perfume no se va a llevar a cualquier a cualquier lado a cualquier ahorita vengo voy a ir a hacer la lavadora no siento que sea una fragancia de este tipo esta es una fragancia para una cita importante para una boda para un evento de noche y hay grosella negra hay una rosa turca hay un pachulín intenso por eso la fragancia va a ser intensa también se comporta bastante bien me encantan esas fragancias que duran ocho horas hasta más todo el día está presente la fragancia pruébenla y otra fragancia antes de irnos con la económica con la que quiero cerrar es la fragancia feels at nightfall así se llama es de sara no saben de lo que se están perdiendo si no han probado esta fragancia esto es no sé que otro que me puse otra pero yo siempre traigo una combinación de fragancias porque no puedo evitar querérmelas poner todas al mismo tiempo esta fragancia en ropa yo recomiendo que lo apliquen principalmente en ropa porque en piel lamentablemente no tiene muchísima potencia no tiene una duración ni ideal pero en ropa si dura un poquito queda como como de base de olor de tu ropa así como muy en el fondo el olor que sí que sí que si tú haces esto y la admiras es algo delicioso se dice que es un dupe de una fragancia de esta marca voy a ponerles por aquí alguna referencia sadique en bol voltear voltear no sé cómo se pronuncie la comparan a esta fragancia con la condición de de esta marca aquí ya es una fragancia señora fragancia intensa riquísima con un para línea muy delicioso esta es como la amarilla que le da un como que lo recuerdas un poco es mayormente un para línea lo que vas a encontrar en esta fragancia es un delicioso para línea o sea un chocolate muy fino que va a permanecer en tu ropa como un caramelito dulcecito es 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 ligero es muy sutil todo el vídeo mi perro ha estado queriendo entrar queriendo salir todo el vídeo lo van a escuchar en el fondo no creo que no le hago caso pero estoy cortando y voy lo saco y luego corto y lo meto ya no sé qué hacer con este niño ya comió ya no sé qué hacer está bien chiqueado mi perro entonces hablamos de este fields at nightfall muy rico muy rico el perfume para estarlo replicando constantemente muy económico esta fragancia de así que no me molesta estarlo aplicando no me molesta gastármelo porque es delicioso es de estos que reaplicas y encanta la persona que está al lado de ti lo reaplicas y dices qué delicia vuelve a poner el último que quiero incluirles porque es un perfume económico bastante ad hoc para llevártelo cuando esté lloviendo bastante ideal para este clima es el mont blanc signature por acá para recordarlo este perfume es como una crema porque así lo siento como cuando te aplicas una crema que está ligeramente con un que tiene aroma pero muy ligero que sólo lo sientes en el momento sientes como un poco como si tuviera algo de coco algo de vainilla muy ligero muy yo creo que sí si no toleras fragancias muy intensas también es una excelente opción de nuevo te bañas quieres estar viendo la televisión una serie estar con tu cobija a gusto afuera está lloviendo con tu pareja esto es una excelente opción muy económico es el mont blanc signature es una cremita de vainilla con almizcle tiene benjui tiene una magnolia también entonces es ligeramente floral pero un perfume muy tranquilo y un excelente comportamiento te dura alrededor de seis horas la fragancia no dura mucho pero siempre están a ras de piel siempre va a estar la puedes reaplicar y de nuevo no vas a molestar a nadie al contrario es un aroma muy agradable esta es la entonces la última fragancia que les traigo cuéntame qué les pareció qué fragancia tienen ustedes que disfruten en este clima por el conocimiento poco mucho que ustedes quieran que yo tengo de las fragancias me encanta sugerirla para ciertas estaciones del año para ciertas edades ciertos rangos pero esto no implica que no lo puedo usar cualquiera en cualquier momento en cualquier situación son tus perfumes úsalos como siempre digo yo hay que vivir perfumadas siempre hagas lo que hagas a donde vayas siempre trata de llevar un perfume en bolso siempre trata de ir perfumado gracias por sus comentarios siempre estoy al pendiente siempre trato de leerlas de verde de qué perfume me recomiendan qué opinión de mis vídeos a mí me encanta hacerlo esto es una pasión que les comparto que bueno que están acá conmigo gracias por haber pasado nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho hasta entonces